Sí, no tenemos resultados definitivos. Esperamos que los vayamos a tener en las siguientes horas, incluso minutos. Lo que sí que tenemos es un final que muchos esperaban, que es que, tal como está yendo el conteo de votos, lo más probable es que estas elecciones turcas se decidan en una segunda vuelta. Ahora mismo Erdogan ya está por debajo del 50% en el apoyo popular. Por su parte, Kemal Kilitsaroglu estaría alrededor del 45% y a medida que estos votos se van contabilizando, Erdogan baja más, mientras que el opositor Kemal Kilitsaroglu va subiendo más. Por lo tanto, es Vox Populi que estas elecciones se decidirán el día 28 de mayo aquí en Turquía. Por lo tanto, no se están habiendo realmente celebraciones en la calle porque todo el mundo sabe que hoy simplemente se ha producido un paso más hacia un final que llegará, como decíamos, a finales de mayo. Albert, estamos pendientes de que este 10% acaba de definir una tendencia o de la vuelta a estos resultados que recordemos de momento están con el 90% de los votos escrutados. Le pregunto, ¿cómo es que ha habido este giro en las tendencias a lo largo del día? ¿Es que las ciudades se han tardado más en escrutar? ¿Cómo ha sido este conteo tan lento? Sí, bueno, nos informaban personas que estaban en los colegios electorales que muchos interventores del Partido de la Justicia y del Desarrollo de Recep Tayyip Erdogan impugnaban ciertos resultados opositores, por lo que no se contabilizaban o han tardado más en contabilizarse estos votos. Por lo tanto, al llegar un poquito más tarde que los votos de Recep Tayyip Erdogan, al final, más o menos, al final de la noche han ido equiparándose los resultados, tal como decían las agencias privadas, que la diferencia entre ambos candidatos sería de uno o dos puntos. Ahora estamos viendo que la agencia gubernamental ya empieza a mostrar unos resultados donde Erdogan, efectivamente, iría a una siguiente vuelta, a una segunda vuelta con Kemal Kilitsaroglu. Y, Albert, usted que conoce cómo es la noche ahí en Estambul, ¿cómo siente que particularmente está velada ahí en la ciudad turca? Es decir, usted dice, ya se espera lo que parece de momento que va a pasar, que es una eventual segunda vuelta, aunque, recordemos, no lo estamos todavía confirmando. Sin embargo, ¿la gente está pendiente de estos últimos minutos de conteo? Sí, totalmente. Es decir, cada voto cuenta. Todo el mundo está en sus casas pendiente. Y, como bien has dicho, esto no es un resultado definitivo, pero oficialmente, con el 90% casi del escrutinio realizado, es muy probable que esta segunda vuelta se produzca. Aquí en Estambul, como digo, no están habiendo grandes fiestas en las plazas ni en las calles, porque no es un resultado definitivo. Todo el mundo sabe que a partir del 28 de mayo se podrá saber quién será el siguiente presidente de Turquía esta noche. En ningún caso se va a saber.